D.A. Rompe la bocina, tírame la discoteca encima O a quemar arena lina, súbeme la música que sea mi medicina D.A. Rompe la bocina, tírame la discoteca encima O a quemar arena lina, súbeme la música que sea mi medicina Ay, yo quiero que el ritmo te suba, aunque no lo creas, yo vengo de Cuba Donde la música es todito locura, y todo el mundo meneando sin duda Y ahora dale limbo, dale limbo, dale limbo, dale limbo, dale limbo Que lo que quiero es que tú bailes con mi flow Dale limbo, dale limbo, dale limbo, dale limbo Y ahora dale limbo, dale limbo, que lo que quiero es que tú bailes con mi flow No me llamo José, pero me dicen Pepe Boss Pero no llamo a mi colección, you see, baby Yo soy lo que le gusta, también lo que le duele Y decimos cuando paran, también cuando somos mejor Mija, dale más música a esta gente DJ You Dale más música a esta gente chicaleando Yo soy un loco